¡Ajá! Llegó lo que no podía faltar ¡Sos de amores! Ella tiene algo que me domina Ella tiene un cuerpo escultural, ella es toda una heroína Ella se convence de su potencia Parece pelina cuando sale a casa Ella tiene algo, algo, ella tiene algo, algo Que mi cuerpo domina, ella lo paraliza y a la vez lo vuelve triza Ella tiene algo, algo, ella tiene algo, algo Que mi cuerpo domina, ella lo paraliza y a la vez lo vuelve triza Ella tiene algo, algo, ella tiene algo, algo Que a mi cuerpo domina, ella lo paraliza y a la vez lo vuelve riza Ella tiene algo, algo, ella tiene algo, algo Que a mi cuerpo domina, ella lo paraliza y a la vez lo vuelve riza Será su piel morena, bronciada con esperma vela No es un espejimo, ella es candela Fuego que quema, ella es solo una y hace por una docena Y donde la ven yo no sé que es, ella tiene algo que me hace enloquecer Si eres una pintura yo te calcaré, si eres un carro yo me montaré Me montaré Gerardo Ella tiene algo, ella tiene algo Es algo muy especial que a mi cuerpo lo hace vibrar Cuando la veo en la esquina con su cena al caminar Ella tiene algo Y es que siento que me fascina, que me domina De alguna forma esa chica se apodera de mi vida Ella tiene algo Ella tiene algo ¿Qué será? ¿Qué será? Será su piel morena Y sigo convencido mamacita que tú eres Candela Candela Hey Es que ella tiene algo especial que me domina Ella tiene algo Algo Que me domina Ella tiene un cuerpo escultural, ella es modo una heroína Ella tiene algo Ella tiene algo Algo Ella tiene algo Algo Que a mi cuerpo domina Ella lo paraliza y a la vez lo vuelve a estrizar Música Gracias por ver el video